Hola gente, ¿cómo va? Esta semana la oposición interpeló a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien dijo que este gobierno de coalición tiene el compromiso de mantener el salario real. Realmente bajo será, porque la verdad es que no alcanza para una mierda. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sigue bajo la lupa debido a la creciente inseguridad. Y la verdad es que las declaraciones que está haciendo hoy no lo están ayudando demasiado, al punto en que nuestro mismísimo presidente, el señor Luis Lacalle Pou, parecería estar buscando un reemplazo. Ah, y Graciela Bianchi hizo un comentario espantoso diciendo que la causa de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura era una causa muy politizada y llegó a compararla con usar una camiseta de peñarol. Un comentario muy pelotudo de una persona que justamente es hincha de decir pelotudeces. Mi nombre es Leandro Ureta y los invito a ver un nuevo informe de humor y actualidad donde hablamos sobre lo que está pasando. Arrancamos este informe con una noticia reflujo. De esas que cada tanto vuelven y te hacen sentir mal. Resulta que Ernesto Talvi está vivo, le hicieron una entrevista hace poco y declaró que la política en su vida es una puerta cerrada. Cerrada, como las puertas de los 136 liceos que había prometido en campaña. Talvi declaró que divide su vida entre Uruguay y España, posicionándose en ese lugar clásico de tipo con plata que dejó embarazada a un adolescente humilde y después se relajó a otro continente para no hacerse cargo. O sea, es una analogía lo que acabo de decir. No estoy diciendo que Talvi dejó embarazada. O sea, el adolescente vendría a ser el país y el embarazo vendría a ser este gobierno inoperante y poco. No estoy diciendo que haya embarazado a una... Cortá, cortá. La cuestión es que no solo nos clavó con este gobierno, sino que no lo está viviendo, no lo está disfrutando, ni tampoco padeciendo. Y pensar que el tipo quería ser presidente y como canciller no duró ni cinco minutos en el cargo. Fue algo así como la última eyaculación precoz de un partido colorado que ahora sufre de impotencia irreversible. Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Gracias. Gracias a todos. Gracias. Después de la ola de crímenes que se vieron en los primeros 15 días de mayo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció esta semana que... Bajaron las llamadas en joda al 911. No, no hay remate, no. Ese es el chiste. Es un imbécil. Pero además aprovechó las cámaras para responder a las críticas frente a su recorrida por el barrio de Punta Carretas la semana pasada. ¿Recorrer está mal? ¿La crítica es porque se mueve el ministro? ¿La crítica es porque no soy un ministro que está sentado en el despacho? Ya hubieron algunos éxitos en lo que puede ser el despliego policial, pero eso es de todos los días. ¿Cómo me calienta la forma en que habla y se hace la víctima? ¿Está mal salir a recorrer? ¿Está mal no quedarse sentado detrás de un escritorio? No, señor. Lo que está mal es que hayas dicho que recorriste un montón de barrios pero que justo las cámaras te siguieron por Punta Carretas. Mientras te sonreías, te sacabas selfies y te comías un pedacito de fainá. Está mal que creas que está mal que te critiquen, mientras que las cosas malas siguen pasando y vos declarás que todo es un éxito. Básicamente, lo que está mal es que hayas salido a gritar en televisión de que volvieron las carteras a los barrios para 15 días más tarde tener que inventar de Apur un plan supercalifragilístico porque hubo 15 homicidios en menos de 15 días. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Ahora podemos vivir sin miedo. Esta semana, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, fue interpelada por la oposición y otra vez volvió a declarar erráticamente porque cuando nos hablan los uruguayos nos dicen que todo lo malo es culpa de los gobiernos anteriores. Pero cuando sale a buscar inversores dice que tenemos la mejor economía del cono sur. Quiero destacar especialmente el quiebre que existió y existe con el modelo económico anterior en donde el gasto crecía en forma permanente y los recursos se buscaban con más impuestos. Para nosotros, señor Presidente, fue y es central no aumentar impuestos. Dice que no aumentaron los impuestos pero nos garcaron con el IVA, nos garcaron con el IMSI. Cambiaron la franja del IRPF, ahora hay muchísimos más uruguayos que están pagando. Y ni hablar del aumento del combustible, de la garrafa, de todos los alimentos de la canasta básica. No, si estamos bárbaros, ministra. ¡Espectacular! ¡Guarda! Bueno, les cuento que pasamos los 40.000 suscriptores en mi canal de YouTube, así que gracias totales por estar siempre ahí del otro lado al firme. ¡Gracias! Y ahora no te olvides de seguirme también en TikTok, que recién arranqué ahí y estoy chiquito. Y antes de seguir con el informe de hoy, quiero saludar a algunos de los emprendimientos que nos acompañan. Un mate para todos los días, un mate imperial, una buena bombilla y todo lo que necesitas está en tu mate. En Carlos Rochlo y Guayabos encontrás calidad y variedad. No busques más, acá está tu mate. No importa si tu empresa es grande o chica, vas a poder manejar tu negocio de la mejor manera. Facturación electrónica, venta con todas las tarjetas, control de stock, control de personal, redacción de informes y mucho más. Infrasistemas, porque un problema complejo requiere una respuesta simple. Y a vos que estás del otro lado, te invito a sumarte a la campaña de financiación de lo que está pasando, para que todas las semanas haya un videíto nuevo. Así que si tenés la posibilidad, mandanos un WhatsApp al 094-633-680 y te pasamos toda la información. ¡Sumate! Y no te olvides que este sábado, 21 de mayo, y el sábado que viene, 28 de mayo, voy a estar en la sala Undermovie del Montevideo Shopping. En esta pandemia, los artistas vivimos los 18 meses más complejos de nuestra historia. Y en estas funciones de 70 kilos de stand-up, te cuento algunas de las técnicas que empleamos para sobrevivir. Sacá tu entrada ya mismo en movie.com.uy o escribime en cualquiera de mis redes sociales. ¡Sumate! Hoy viernes 20 de mayo se realiza una nueva marcha del silencio. La número 27. En una jornada que nos interpela como sociedad. ¿En serio hay personas a las que no le importa dónde están? Venimos de dos años políticamente duros y humanamente peores. El año pasado, el 20 de mayo, Manini Ríos prefirió saludar a las abejas antes que a los familiares. Y este año, si bien mantuvo silencio, en algunas ciudades del interior como en Paysandú, en Mercedes y en Salto, entre algunas otras, se decidió pintar de diseño militar a las letras de la ciudad. Casi como desafiando la memoria de los que faltan. Como una burla macabra hacia quienes siguen buscando la verdad. Yo lamentablemente creo que no van a dar el brazo a torcer. Creo que su orgullo y sus convicciones inescrupulosas van a continuar hasta el día de su muerte, ya que es poco probable que alguno se anime a hablar de las cosas que no hablaron hasta ahora. Pero igual creo pertinente continuar con la proclama. Una proclama que a esta altura ya excede a las víctimas y a sus sobrevivientes. Porque aunque haya algunos que no se sientan familiares, sí deberíamos estar todos juntos para decir nunca más. Y bueno, hasta acá el informe de hoy. Si te gustó, no te olvides de compartirlo y de seguirme en mis redes sociales para ver más contenido similar. Quiero agradecerle a la gente de La Venganza de los Utileros por la pincha que me regalaron este año en Carnaval en el tablado Plaza Primero de Mayo que estuve ahí presentando. Mi nombre es Leandro Uleta y nos vemos acá la semana próxima hablando un poquito más sobre lo que está pasando. Dime una cosa. Viste que hay una soltera codiciada en este momento. Puede ser, no sé. A ver, dame piso. Pero pasa que a vos te gustan más jóvenes. Ella es muy bonita. Está separada de Luis Lacalle Pou. Lorena Ponce de León. ¿Te gusta? Bueno, sí, sí. Bueno, solamente entra a las redes sociales y fíjate los me gusta y ahí ya vas a ver un poco. No, pará. Empecé a ver que le tiraste, porque uno aparece al seguir, te aparece que le das me gusta. Entonces empecé a ver. ¿Y ella? Y ella también. También, sí, sí. Divina, divina. Está soltera. Está soltera, sí. No, no, no. Bien. Muy. Perdón, ¿Lorena Ponce de León sí o no? Sí, sí, 100, 100%. 100%, 1000%. Divina, una mujer. Pero es mayor, ¿eh? Vos dijiste que después de 25 son viejas. Tiene todo, tiene todo. Es una mujer encantadora, inteligente, meritoria. Bueno, gran parte del prestigio que tiene Luis es de ella, ¿no? Obviamente. En esos casos es donde se refleja la mujer atrás del hombre. ¿Vos no sos amigo de Luis? Eh, bueno, tenemos... No, amigo no, amigo no, pero sí. No, amigo no, pero... No, divina, la verdad, divina. Y bueno, vamos a ver. No sé, no sé, el tiempo, el Dios dirá, el destino dirá. Y cómo para mí. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor.